Mesa de análisis Ahora si me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nuestros participantes del día de hoy en la mesa de análisis Ya nos acompaña porque lo veo aquí José Luis de la Cruz, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC También tenemos a Marisol Huerta, analista senior del Banco B por más También está Artemisa Montes, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle ¿Creceremos o no este 2021? Tenemos aquí un dato de la OCDE que dice que este año podríamos estar creciendo cerca del 3.6% después de una caída del 9.2% Estamos esperando un crecimiento del 2% de la economía Pero el consenso del mercado te está hablando de un avance del 3.3% Y bueno, he de señalarte que básicamente es un efecto rebote de primera instancia ¿Por qué? Porque te venimos de bases de comparación muy bajas Recuerda que el segundo y tercer trimestre la debilidad económica fue muy marcada Tuvimos un retroceso bastante fuerte en el PIB por el tema de la pandemia Y bueno, ante esas bases bajas de comparación y cualquier lenta recuperación que podamos tener este año Las posibilidades de que sí tengamos un crecimiento económico en el país son bastante elevadas Sin embargo, bueno, pues no son para echar las campanas al vuelo, ¿verdad? No estamos hablando de un fuerte avance Sino que este deberá de ir de forma paulatina De hecho, los mayores avances podríamos verlos más bien hacia el cierre de año Es que la economía mexicana tiende a recuperarse muy rápidamente de los episodios de crisis Incluso por encima del crecimiento que venía teniendo previo al episodio En términos generales, pensamos que la economía va a poder crecer alrededor de un 4% en este año Siempre y cuando no haya más confinamientos a causa del COVID-19 ¿Cómo catalogas 2020? 2020 fue turbulento Yo creo que 2021 será un tanto más apaciguador O sea, tratará de calmar esta gran tormenta que vivimos el año anterior Y la verdad es que sí, como te lo señalo Estábamos esperando de alguna manera cierta estabilidad en las operaciones Y esperaríamos, como te señalo, pues bueno, que exista sí un crecimiento económico Que diversos sectores repunten un poquito más que otros Pero bueno, que al final del día, al final, pues como te señalo La aplicación de la vacuna es la que va a tener, va a ser el fuerte motor este año Para saber cómo vamos avanzando Muy bien, gracias Mire, yo creo que estamos ante un cambio estructural Que va a implicar que México deba de hacer cambios importantes Porque hay una desaparición de empresas Todavía falta cuantificar en qué sectores es en donde más se verá afectado Y eso va a cambiar los patrones de inversión En el mundo también se están reestructurando las cadenas de valor Y las inversiones se están modificando Entonces, desde mi punto de vista, México va a tener una válvula de escape Sí en las exportaciones de Estados Unidos, en la economía informal Pero a partir del 2022 veremos los saldos de estas modificaciones Qué tanto van a impactar a una economía que venía creciendo poco Y que en sectores como en la parte industrial Está creciendo a tasas de 0.2% en los últimos 20 años Ya con el COVID-19 Entonces, desde esa perspectiva Sí me parece que hay un cambio estructural Que va a implicar la necesidad de hacer modificaciones importantes En materia de política económica Y en materia de modelos de negocio en México ¡Gracias! ¡Gracias!